Un fuerte saludo ahí para Rap City Radio, del Prat de Llobregat, BCN Barcelona, de parte de Randy Acosta directamente desde Cuba para aquí, para España y todo Iberoamérica. Es bomba y mucho rap. Lo primero hacerlo, lo segundo hacerlo bien. Y ustedes saben que son los mejores. Gracias por todo mi gente, de corazón. Nos vemos en la próxima. Bueno, sobre este beat de DJI Premier, vamos a dar paso a nuestra sección semanal, que hacía tiempo también que no la presentábamos, la recomendación de la celda de voz del señor Quisario Patiño, que nos trae un temazo, pero no antes, darle la enhorabuena por su nuevo programa, su nuevo proyecto que tiene entre manos, desde el blog a los micrófonos de Radio Nauta, donde tiene ahí su programa, que está yéndole muy bien, y lo hacen todos muy bien. Han pasado ya artistas muy importantes por ahí. Y bueno, aquí tenemos la recomendación del señor Patiño, con el artista Urban Set desde Argentina. El tema, familia, respeto y salud con Jonas Sánchez de Chile y DJ Strong desde Colombia, que es un temazo lo que vais a escuchar ahora y cada día me gusta más este señor Jonas Sánchez desde Chile. Vamos a pasar a escuchar este temazo, familia, respeto y salud. Yo conocí a David en hermanas paredes, años de fuera, música nos cruza, como si plañado estuviese. Lo mismo con la Conecta y un ZL, las cosas pasan por algo o eso parece. Bro, tuve la suerte de estar en el lugar preciso, en el momento exacto, solo el hip hop lo quiso. Lo entendí desde el principio, más que talento, honesto, hay amor y sacrificio. El resto viene solo, sin buscar encuentro, así funciono, buenos momentos colecciono, no sé de tono. Todo lo que sé, cuando escribo te lo amonto, conozco ganas, sé muy bien lo que es perder. Pero lo mejor de todo es levantarse otra vez, verme de pie. Frenme hizo sentir más fuerte, la vida pone pruebas, pasarla no es suficiente. De ti depende, me dijo la Bo. Nació Renata y mi mundo cambió. Vi esperanza en su mirada, color cielo, pero antes de abrir los ojos me sonrió. Tengo vivo este recuerdo, eterno, eterno. Inmortalizo momentos, por eso nunca olvido. Por eso escribo, mi música, una foto de todo mi recorrido. De Buenos Aires a mil ciudades, cada palabra es un pacto. Nosotros no jugamos, hacen rap. Haces amigos con tu música, yo música con mis amigos. De Buenos Aires a mil ciudades, aquí se lucha hasta más no poder. Tú no entiendes, nosotros no jugamos, hacen rap. Familia, respeto, salgo. Conocí al Urban en las canchas del Howell. Un saludo a Lala, los Quintana son mi fam. El respeto, un mundo a ti el ego no te hace bien. Amitades que se cubren de luto son pa' aprender. Algunos quisieron ver cómo besaba el suelo por el beso en mi espalda. No quiero ver pobreza en la casa de mi mamá. Decían que habían sueños, que el dinero te compraba. Pero no es material lo que es necesario pa'l alma. Alejado de los tiempos oscuros, ya no le escribo a mi pasado. Mejoro y asumo cada quien ve como la hace. Yo creo que opté por mi fe y no desmerecer a nadie. Aprecio los sencillos objetos de los pocos reales. Si el amor es importante y es que a ustedes no les cabe. Las fronteras son mentales y el hip hop se vive igual en las diferentes ciudades. De Buenos Aires a mil ciudades, cada palabra es un pacto. Nosotros no jugamos, hacen rap. Haces amigos con tu música, yo música con mis amigos. De Buenos Aires a mil ciudades, aquí se lucha hasta más, no joder. Tú no entiendes, nosotros no jugamos, hacen rap. Familia, respeto, salud. Bueno, ya sabéis, combinación Argentina, Chile y Colombia. Desde la celda de voz, recomendación.